bueno vamos a hacer tortillas y a entregar exterminio de animales ya no usmeo tranquila chau 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 Pues no, oye Tengo los corteles más veloces de todo Skyrim Ninguno tiene más de 9 Y el más joven tiene 6 La yegua que tengo en Vecta tiene 7 años Pero goza de buena salud Tiene mucho espíritu, te lo digo yo Hasta ahora la hemos llamado Reina Álfrica O Ali para venir Llegado el momento, cuando sea tuya Podrás llamarla como te plazca Supongo Si tienes dinero, tengo uno ya ensillado La persuasión brilla vos Trato hecho Es el de la silla de montar Cabalga con energía Me gusta ¿Vienes a charlar con esta anciana? A hacer tu buena acción del día Me suena contigo y hablas ¿Conoces a Maven y yo? ¿Conoces a Maven de Ripken? Sabemos cuál es nuestro sitio en el mundo Y sabemos cuál es el de los demás Seguro que el de los demás Hace bastante No será bueno para la cosecha Nunca la verás He oído que van a reorganizar la Guardia del Alba Son una especie de cazavampiros Que operan en un viejo puerte próximo a Ripken Quizá me una a ellos ¿Sí? ¿Qué necesitas? Seguimos buscando a la otra Voy a empezar Adornos y crucifixias en venta Cuando hayamos ganado suficiente dinero Convertido con las caravanas cañitas Pienso comprarle la yegua banderada Hasta la vista Si necesitas pociones Toma a mirar en el caldero de Alcabia ¿Ves? Ya me siento mejor ¿Qué le ha pasado al Verde Oro? He hecho un largo viaje hasta aquí Para rendir culto bajo sus ramas Un relámpago acabó con él Ojalá hubiera tenido tiempo para cuidarlo Pero ya resulta difícil Atender a todos estos heridos por la guerra Por favor, no dejes que se quede así Es vergonzoso Ahora mismo no puedo perder el tiempo contigo Déjame volver al trabajo, por favor Pero se supone que este es tu trabajo Lo que le ha pasado al Verde Oro Es una farsa Bueno, ¿has recuperado ya el azote de ortigas Que tenían esas asquerosas brujas cuervo? Uy, que de acuerdo estoy Vamos a ser apodito Asquerosas Yo, bueno, sinceramente no esperaba que regresaras Pero me alegro de que lo hayas hecho Ahora La verdad es que no quiero tocar esa cosa ¿Crees que podrías encargarte tú de los siguientes pasos? Claro, ¿cómo no? No va a llegar que te bajes Hay que recurrir a la magia antigua La arboleda del santuario del brillo de los antiguos está al este de aquí Tendrás que utilizar el azote de ortigas para conseguir algo de sabia ¿Tenía razón al oír que te dirigías a la arboleda del brillo de los antiguos? ¿Tenía razón al oír que te dirigías a la arboleda del brillo de los antiguos? Soy un viajero Un peregrino Sigo la voz de Kineret allá por donde se ve He soñado con ver el brillo de los antiguos durante años ¿Puedo viajar contigo? Prometo no estorbar Estas cosas suelen no acabar bien ¿Estás buscando a Nacén, mi marido? Búscalo en el acero de mi carro Es lo único que veo en tu casa Entonces ahora me siguen dos ¿Cuál? No tengo casa aún No temas Vengan dragones o gigantes estaremos preparados Y en la realeza Vuelve a la cara ¿Cuál? He oído que eres incluso más fuerte de lo que pareces Quizá podamos cazar en compañía algún día Te hierve la sangre Bien hecho Un trabajo sencillo pero rentable Aquí tienes tu parte Siempre quieres con placer Es buena cosa Quizá Skior esté en lo cierto sobre ti Tiene algo especial dispuesto para ti Será mejor que hables con él ¿No? ¿No? Sí Claro que ya está Porque lo que quiero es tu parte Lo que quiero es que es un día ¿Bueno? ¿Qué es lo que quiero es que tú quieras? ¿Qué es que tú quieres? No, 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 no que todos deban hoy. Reúnete conmigo esta noche en la forja interior. Entonces seguiremos hablando. Olvidaba que nunca la has visto. Debajo de la forja del cielo, donde trabaja Eorul. La puerta está oculta, pero te enseñaré el camino. Hasta la próxima. Ahora no. En la forja interior, esta noche. Estoy esperando. Sí, espero. Todos esos jóvenes correteando por ahí. ¿Te preocupa que alguno de ellos ocupe tu lugar? Sí, ya estoy. No creo. Estamos de mañana. Había dicho al test. Pero si está en cuenca. Ya lo tengo a otro sillón. Pues nada, tendré que tirar para E. Y luego ya de paso bajar hasta aquí. Paso. Bueno, que se podía ver. Aún estoy intentando descubrir por qué te admitió S.P.O.R. para enterar. He estado sirviendo. Yo he sido la última en entrar en los compañeros. Hasta que tú has llegado. Supongo que no pasa nada. Así te puedo enseñar cómo funcionamos. Oh, eh, tú. Ayer maté a un oso. ¿Has matado tú algo? ¿Estás de broma? He querido formar parte de los compañeros desde que era niña. ¿Acaso no has oído las historias sobre Codlat y S.J.O.R. y cómo lucharon contra 101 orcos dementes? S.J.O.R. dice que eran más bien 40, pero solo peca de modesto. ¿Dónde más iba a querer estar? Aprendo de ellos y combato a su lado. ¿Estás de broma? He querido formar parte de los compañeros desde que era niña. Claro, chau. ¿Puedo querer estar? Muchísimo. Este grupo. Esta familia. Esta banda. Es la mejor cosa de la que he formado parte en mi vida. El grupo de combatientes más antiguo de Skyrim. Y totalmente glorioso desde los tiempos de Isgramor hasta el presente. Formar parte de Dios es ya como ser inmortal. Incluso si nunca llegase a ver Sobendar, me quedará esa gloria. Estaba yo buscando una cama que me deja sentir dormido. No sé si sabéis dónde puede ser eso. Puede ser sin la posada. ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Sigo aquí. He prometido portar tu carga. Llevas los lincotes, la espada y el corazón. Te voy a dar también la espada. Plata. Te voy a dar el arma. Vamos. Hay. Cuántas. Debería hacerte un escudo. Sigamos adelante, pues. Llamamos a casa ahora. ¡Pap! ¡Pap! Pasa, acabo de avivar el fuego. Siéntate y entra en calor. Pareces tener bastante aguante para la bebida. ¿Qué te parece si libramos un duelo amistoso y el cráneo se lleva a un pasto? Si es trabajo, lo que buscas es un desafío. ¿Has venido al lugar y unos pocos tragos? Eso ya lo veremos. Este es un licor de lo más especial, muy potente. Esto va a acabar mal. Venga, empecemos. Yo empiezo la primera rota. ¡Salud! ¿Eh? Te toca. Ya ha caído una, camarada. ¡Una! Y otra para mí. Todos sabemos que esto va a acabar mal, ¿verdad? ¿Y tú qué? Eso dices ahora. Creo que he llegado a mi límite. Hagamos una cosa. Si te bebes otra, habrás ganado el concurso. Ya no me deja de decirle que no. ¡No haya! Lo has logrado. El bastón es tuyo. Ah, ah, ah. Sabes, me lo paso genial bebiendo contigo. Conozco un sitio genial donde el vino fluye como si fuera agua. Deberíamos ir allí. ¡Eh! No tienes muy buena pinta. ¡Despierta! Eso es. Es hora de levantarse, hereje del alcohol. Por supuesto, no recuerdas cómo llegaste aquí. Supongo que tampoco recuerdas haber venido aquí y decir tonterías incoherentes sobre el matrimonio o una cabra. Lo que significa que no recuerdas haber perdido los estribos y haber tirado basura por todo el templo. Oh, me encantaría ayudarte a averiguarlo. Pero estoy demasiado ocupada limpiando el estropicio que has armado en nuestro templo. Ahora bien, si te disculpases después, quizá podría ayudarte. ¿Dónde estoy? Ah, no fui muy lejos. Aunque no sabía que hubiese un templo de nivel aquí. Ah, esto no era forma de... Subescribirte, hasta luego. Ah, no era forma de... Ah, no era forma de... Pasador. Supongo que eso bastará. Después de todo, Divela nos enseña a perdonar. Incluso a los que beben demasiado como tú. Cuando llegaste despotricabas, pero la mayor parte no se entendía. Dijiste algo sobre paraje de Rorik. Quizá deberías echar un vistazo allí. Quizá deberías encontrar con respecto a donde quiero ir. Quizá deberías encontrar con respecto a donde quiero ir. Vamos a ver si todavía lleva tiempo para... ...de la noche. De los... ...de las mandadas. ¿Cómo? Menuda liada. Al otro lado del mapa. Muy bien. A un mar. Bueno. Vale. ¿Pretendes acompañarme hasta allí? Pero si estoy al otro lado. 11. ¿Dónde me digas? No he ocurrido una cosa semejante a lo que hace cientos de años. No tengo intención de hacer nada en esta ciudad todavía. Que lo sepáis. Así que decidme por dónde está la puerta. Ah, bueno. Lo acercaré. Esperamos pocos. Bien, vamos. ¿Qué puede significar? ¿Qué puede significar? ¿Presa de la sangre? ¿Qué escondes, sacerdote? No escondo nada. Está cerrada por una razón. Típicas mentiras del Imperio. Primero nos arrebatáis a Thanos. ¿Y ahora nos impedís ver a nuestros respetados muertos? El Jarl y tú responderéis por cualquier profanación de los cuerpos de mis ancestros. Es suficiente, Zombo. Hemos terminado. No puedo hablar de ello. Noque ha sido responsable. Es como si se diera cuenta de mi presencia. Si logras esclarecer este misterio, el clero de Arkai te recompensará. Toma mi llave y ten cuidado. ¿Acabas de llegar a Skyrim? A mí también me confundía al principio. Es donde entierran a la gente de la ciudad. Padres, madres, antepasados... Arkai es uno de los ocho divinos. El dios del ciclo del nacimiento y la muerte. Es en su capilla donde rezan los visitantes cuando visitan el salón. Quieren que su divinidad guíe a sus ancestros en el camino a la próxima vida. Vale. No te preocupes que no voy todavía al salón. No me gustan los viajes rápidos. Este modo de survival no debería existir tal cosa. Y lo que pretendo hacer es por ver dónde estaba. ¿Qué haces aquí? La excavación está cerrada. No necesito ni más trabajadores ni más guardias. ¿Nechumansel? ¿Las ruinas que hay bajo marcas? ¿La enorme cantidad de artefactos que llevo dos vidas humanas investigando? ¿Serás idiota? ¿Acaso sabes quién soy? Soy el erudito de los duemers más reputado de toda Tamriel. Y no hacéis más que molestarme. Lo... Lo siento. Me emocioné demasiado. Estaba completando un... Un trabajo muy fatigoso. No debí haberte gritado. ¿Cómo puedes...? VIVO LA... Sí. Su historia y su cultura están por todas partes aquí en Markath. Una raza de canteros, artesanos e ingenieros. Inventaron máquinas y erigieron elaboradas ciudades subterráneas en donde investigaron fuerzas que rivalizaban con las de los dioses. Les gustan los duermos. Apencos. Aún sabemos con certeza cuánto desaparecieron. Todo su pueblo. De un plumazo. Solo dejaron sus obras tras ellos. Independizar. Para proteger mi investigación, por ejemplo. Hay más de un erudito sin escrúpulos que me robaría mis estudios si tuviera la oportunidad. Y excavar en Nechubancel es peligroso. Hay máquinas y trampas duemer que aún funcionan a pesar de que han pasado milenios. Hechizos y encantamientos para quien tenga talento suficiente para lanzarnos. Vale. Quiero este. Quiero este. Quiero este. Quiero este. Bueno. Estaba bien colada. a su tiempo resulta. ¿Eres insistente, eh? Ah, muy bien. ¿Quién soy yo para interponerme entre tú y tu curiosidad? Te dejaré pasar si accedes a hacer algo para mí. Hay una araña gigante en Lechubancel. Los trabajadores la llaman Nimi la Venenosa. Si te deshaces de Nibi, te dejaré entrar tanto a la excavación como a mi museo duemer. ¿Qué me dices? ¿Muestras entusiasmo? Bien, toma la llave de la excavación. Tampoco me de graba. ¿Eh? Oh, adiós. Oh, me puedo llevar cosas. Eh... ¿Enterrar? Vale. ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? No. Gracias. Gracias. 20% o más bastante. Me gusta. Ah, vale. 20% es el efecto. Potente, pero con una jefa tan más menor. Bueno, venga. Todos ya por practicar. Es que la he hecho. Vale, pues si te digo ahí, ¿dónde se va a matar? No lo tengo que ver. Tengo asuntos que estudiar, ¿qué quieres? Bueno. Entonces completa esa misión. Me dedico un cuanto más de antes. Ahora quiero reír. Y volver a donde está. Vamos a completar la misión de la muerte de noche. Y lo dejamos ahí. Y el siguiente día, cogemos el caballo y vamos al este. A por la sabia calle, para reparar el árbol. Y no, para los barbas grises. Madre mía, que cuesta. Esto parece vigo. Vamos a ver. ¿Mon día? Por tus dioses, es cierto, ¿no? Un dragón ha atacado carrera blanca. ¿Cómo van a poder simples hombres dar muerte a semejante bestia? Si caigo por ahí me mata Así que el camino es más recto No va más rápido Hay que dejar las drogas La guardia de la ciudad de Marca Tiene la situación bajo control Si Aquí no hay ningún renegado No ¿Qué pasa en esta ciudad? ¿Eh? Las mejores joyas de todo Marca Nosotros nos encargamos de la situación Lárgate La carne más sangrienta de la cuenca He dicho que te largues Los renegados no son más que un atajo de chalados Tenemos todo bajo control No te inmiscuyas Dioses Una mujer atacada en mitad de la calle ¿Estás bien? ¿Has visto lo que ha ocurrido? Lo siento mucho Espero que los ocho te den más paz en el futuro Ah, creo que se te ha caído esto Es una especie de nota Y parece importante No Yo solo había salido A tomar un poco el aire Había abusado un poco del aguamiel En la posada de sangre argentina En la vida real No te preguntaría esto Porque ya sé que sé ¿Mía? No, esa nota es tuya Se te debe de haber caído del bolsillo Ah, Dios, por eso lo tenía ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale Pero ya otro día Y en magia Con curación Quiero poner La favorita de este Y ya está Lo que utiliza Lo que utiliza más Que robin ¿Ah? Eso puede ser Último ¿Cuánta cosa? ¿Cuánta cosa? ¿Cuánta cosa? ¿Cuánta cosa? ¿Ah? Ah, vale Vale Y ya está Por Dios Que haya un carromato Para volver ¿Qué tal se llevan Las nuevas razas Con mis perros Todavía no se han peleado No hay mejor señal ¿Qué es eso? Ah, vale Viajar por la cuenca es peligroso Necesitas un buen carruaje Es una ciudad antigua Las leyendas dicen Que los enanos Fueron los que la construyeron Después de que desaparecieran La ocuparon los nativos Finalmente Los nórdicos Se apoderaron de ella Sobre la época De Tiber Septim Eso a algunos Les sentó como una patada En un mal sitio Se llaman a sí mismos La gente de la cuenca Por su aspecto Diría que tienen Mucha sangre en común Con los bretones Solían tener su propio reino Hasta que llegaron Los nórdicos Ahora no son nadie Así es O eso dicen Los eruditos Lo que está claro Es que la mampostería No es nórdica Un viejo elfo Llamado Calzelmo Que está en la fortaleza De Piedra Baja Quizás sepa más Sobre eso Ha escrito un montón De libros Eso es Todo el grupo De nativos Al que llaman Los renegados Se alzó contra Los nórdicos Y los echaron Entonces Ulfric Capa de la tormenta Vino con su milicia Tiene que haber sido Digno de ver Como mataba La gente a gritos Y no creas Que con eso Se ha acabado todo Esos renegados Siguen en las colinas Y son salvajes Como una manada Y ya lo ve Rala Vuelve a subir Y nos vamos Oh caballo Gracias 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 Gracias.